Hola a todos, bienvenidos a Falon Vídeo. Cuéntanos, Pinto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Bueno, pues se resulta que Chechu hace un rato ha decidido subir una story a Instagram que nos hicieron unas preguntas sobre la cachimba y las ha recopilado aquí. Y no os saldrá mencionar quién le ha hecho la pregunta porque no lo hemos apuntado. Por esto de datos, ¿no? Sí, por lo que es de datos. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntitas de cachimbas, típicas, preguntas frecuentes, esas cosas que vamos a ir resolviendo poco a poco. Si se aguanta en la risa aquí la gente. Bueno, Pinto, empezamos. Yo te voy diciendo preguntas y tú contestas como buen maestro. Y tú no contestas. Yo también daré mi punto de vista en alguna. ¿En alguna? Bueno, Pinto, la primera. ¿Con leche tira más? No, con leche no tira más. ¿Y tú qué opinas? ¿Con leche tira más? Depende si es entera o semillas nata. Claro, claro. Leche de almendra. Todo tiene que ver. Si es de soja, vos tira menos. Un saludo a Freestasis. Bueno. Pinto, segunda pregunta. ¿Cuál es el setup más utilizado? Es que aquí variamos mucho de cachimbas. Pero aquí en el curro, Stimulation Prime y Helium Atom. Ahora estamos usando mucho Mr. Boot. Hemos usado mucho la MIG. Yo en casa uso mucho la Super Hookah. La Amazon. La Regal la hemos dado cañita. La Regal también. Pero yo creo que aquí en la Stimulation Prime, al final siempre estamos con dos y casi siempre una Stimulation Prime. La Stimulation, sí. Lo podéis ver en los vídeos. Y Atom, prácticamente siempre aquí. Yo en casa varío mucho más. Pero aquí Atom. O la Big Bang esta, también. O la Small Bang. Esa. Y las tachas. Venga, muy bien, profesor. Esta es buena. ¿Dónde puedo comprar al Guaja? Que en mi estanco no me lo trae. En el estanco puedes comprar al Guaja. En el estanco puedes comprar. A ver, el tema del tabaco en España es un monopolio, ¿vale? Es decir, los estancos son los que puedes comprar tabaco. Al ser un monopolio, tienen... No sé si es así o no, pero... Pueden tener la obligación de traer el tabaco que tú quieras. Están fáciles que me digan, quiero al Guaja, no puedo porque tal... Mira, lo distribuye, busca distribuye en internet. En el caso de Al Guaja, por ejemplo, Saldista. Y Titanium también no tiene. Titanium no tiene y también tiene otras marcas. Tiene Haze, tiene un montón de cosas. Tú dices, Saldista, es Saldista, tráeme el tabaco. Y dice, no puedo, tal. Y dice, es que me lo tienes que traer. Y te lo tienes que traer. No tiene un pedido loco de mil euros en material. O sea que... Pero que puede meter más marcas para conseguir pedido mínimo, que es ridículo pedido mínimo. O sea que en vuestro estanco lo podéis tener. A ver, por ejemplo, si es Big Boy y no queda en España, pues pídete otro. Pero en general, puedes pedirlo en tu estanco favorito. O el más cercano a tu casa. Vale. Siete preguntas, Pinto. Va saltando, va haciendo... Sí. ¿Cómo hacemos para tirar más humo? Fumando. A ver, teniendo los pismones de Pintor. No, los míos. Los de Vicente, a lo mejor los míos. Yo creo que lo primero... No os asesináis con tirar mucho humo, ¿vale? Mola tirar mucho humo. Hay marcas, por ejemplo, de ese Titanium que genera mucho más humo. Haze que genera mucho más humo. Pero lo importante es que esté buena, que no se os queme, que el sabor sea bueno. El humo lo vais a tirar siempre bien. Con un gestor de calor, una cazoleta de barro blanco o barro negro, carbones naturales y un tabaco de calidad, vais a tener muy buen humo. La cachimba es lo que menos influye en el humo. Así que, eso, un tabaco que os mole, carbón y una gestión de calor adecuada. ¿Y tú qué? ¿Tú sabes cómo tirar buen humo? Yo, fumando, sobre todo, muy buen tabaco, como Titanium en el Guaja. No, pero ahora fue la coña. Sobre todo los... Titanium es una locura, por favor. Sobre todo los que llaman caros, ¿no? Los Premium. Haze, Titanium, Fumari. Esos... Esos tabacos... Ya, Tangier. Pero esos tabacos, digamos que en el nivel nacional, la amenaza está hecha con miel. Al igual que, por ejemplo, al Guaja o incluso Adalia, no sé si también lo tiene. No, 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 no sé exactamente. Pero los tabacos que tienen la amenaza hecha con miel suelen tirar más humo. Y claro, y eso suelen tener las marcas Premium, que así lo llamamos. No os fijéis Premium por el precio, porque al Guaja tiene un precio bastante bueno y también tiene la amenaza hecha con miel. Entonces, los tabacos que están hechos con miel suelen tirar más humo. Pero la miel es más cara que la amenaza o que componentes químicos y por eso es un poco más caro. Es un general. Sí, pero te he puesto el caso de al Guaja. Es un tabaco con un precio muy bueno y está hecha con miel la amenaza. ¿Cómo puedo saber o cómo puedo conseguir más info sobre vuestros eventos? Pues eso digo tú, ¿no? Eso, normalmente, toda la información que tenemos sobre los eventos, por ejemplo, de la Guaja Day, que ya hicimos también hace unos meses, que fueron unos eventos en diferentes ciudades al mismo tiempo, que fuimos los primeros en hacerlos, por ejemplo, pues toda esa información la metemos sobre todo en Instagram. Arroba Fagón. Arroba Fagón Wholesale. O le sale. Ahora también estamos con el canal de YouTube y entonces ahí a lo mejor sí que subiremos a jugar algunos más vídeos de eventos que hagamos, pero normalmente toda la información más detallada y completa está sobre todo en Instagram. ¿Vale? También eventos en los que participamos, que no solo organizamos, sino que participamos. En breve tenemos uno en Extremadura. Exacto. En nuestras redes lo vais viendo. En las redes de Fagón. Y si voy yo, pues a veces lo pongo en mis redes, pero no siempre. Exacto. En el Fagón mejor. ¿Cuál es la cazoleta para fumar tabaco negro? La mejor cazoleta para fumar tabaco negro. Española, a mí la que más me gusta es la Interforos de Spacachimba. Española, extranjera, la alpaca mini rock, la Aurum de las de Jucayón van muy bien, la Aurum de Cachimba Planner. Sobre todo buscar una cazoleta que no tenga mucho diámetro y que sea un poco profundita. Sobre todo digamos que las americanas, las alpacas y la Jucayón son idóneas para el tabaco negro. Exacto. Y en España eso, buscar una, Interforos, la Aurum, que son cazoletas que no tienen mucho diámetro y son un poco más profundas, que dan mucho mejor rendimiento. Y ayudar a un gestor, un flavor, algo de eso para que funcionen mejor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor carbón y qué se diferencian entre una marca y otra? Tenemos un vídeo de... ¿Cuántos minutos? ¿De 20 minutos? Ah, sí. Pero es un vídeo sobre eso. Pero vamos, ahora mismo los dos que están arriba son King Coco y Black Coco. Yo personalmente el que uso más a diario es King Coco porque tuve más experiencias con Black Coco. Pero son los que están arriba. Tienes un vídeo en el canal de un super largo que hicimos un análisis de cuatro o cinco marcas de carbón. Sí. Así que eso lo podéis consultar y arreglar. Vale. Pregunta doble, pinto. ¿Hay tanta diferencia en el papel albal del rollo y el papel Predator? Y segunda pregunta. ¿Hay algún motivo por el que siempre se ponga del revés? Por la parte mate. La parte mate sobre todo es manía. Hicimos pruebas hace un montón en el Ford Hook a Spain y demás. Hicimos un montón de pruebas y al final es un poco manía porque se supone que la parte que brilla es más reflectante con lo cual rebotaría el calor para afuera pero no se aprecia. Prácticamente la diferencia de color del aluminio viene en cómo se fabrican. Los rollos donde se fabrica pues hay un lado que tiene fricción que se pule y se pone brillante y el otro no. Yo uso siempre el mate pero es manía. No tiene ni mucho sentido. En cuanto al aluminio hay dos grandes diferencias. La primera entre el aluminio grueso ya sea de rollo de Predator lo que sea y el de Mercadona el de Bocadillo y el de el barato el de toda la vida el de Bocata ese es muy malo. Hay que poner muchas capas en Estados Unidos le ponen 4 o 5 capas al papel aluminio reino que se supone que sea mejor de ese estilo pero lo suyo es que usas un aluminio grueso de calidad y con eso funciona. Y en cuanto al aluminio grueso entre un rollo y Predator la diferencia se nota sobre todo a la hora de tensar el aluminio de rollo es más fácil que se te rompa y el Predator no lo rompe cuesta muchísimo romperlo. Parece una tontería pero yo lo noto mucho cuando no tengo Predator en casa se nota la diferencia. Y es una tontería. Sobre todo lo que lo notamos es cuando cuando ya hemos probado el Predator. Sí, exacto. Porque a lo mejor estás acostumbrado a fumar del rollo y después para el Predator y dices joder sí que se nota bastante que es más grueso pero después cuando ya llevas mucho tiempo fumando el Predator y coges uno de rollo sí, sí se nota un montón. Es otra historia. Esta pregunta te la voy a decir Pinto tal cual la han escrito ¿vale? Vale. ¿Para qué sirve el Probos y yo? Ja, ja, ja. El Probos es un gesto de calor es el que usamos continuamente un gesto de calor hace que la fumada sea más fácil que sea más difícil que lo queméis que se mueva mejor que este se ría más con el Probos podéis permitiros ahorraros un carbón podéis poner dos carbones y la tapa y ir jugando aunque nosotros aquí o se hace mucho frío en vuestra zona tres carbones es muy ideal vamos a un gesto de calor hace que no tengan que mover los carbones que se cocine el tabaco de forma más uniforme en toda la cazoleta y que funcione mejor es un cacharro que vale 30 paus o así pero que está guapísimo Siguiente pregunta ¿Cómo cargo la cazoleta? ¿Si por la mitad o hasta el borde? Depende un poco del tipo de tabaco lo diría siempre lo suyo es dejar un pelín arriba unos milímetros de espacio entre el aluminio y el tabaco sobre todo para que se respire y para que no se pegue el tabaco cuando se queme no se quede pegado el aluminio te va a dar un sabor mucho más a quemado entonces lo suyo es dejar ahí unos milímetros de margen que no llegue a tocar del todo lo más cómodo ¿Y tú qué opinas? ¿Puedes contestar alguna? Yo lo suelo cargar hasta arriba ¿Tú le metes tabaco a muerte? Yo le meto a tabaco a muerte y calor a muerte pero si ya es cada uno su forma de fumar yo me pongo una cazoleta un poquito flojita de tabaco y ¿Pero pues tú le metes más calor? Claro entonces claro porque yo le meto mucho calor pues entonces cuando le eches mucho tabaco y le eches mucho calor como hace Checho lo que consigue es que la garida se queme y proteja lo de abajo ¿Cuántos agujeros hago el papel al bal? Los que quieras Pongamos entre si poquitos o muchos A ver hay como dos bueno más hay varias escuelas ¿Vale? Hay gente que no le hace agujeros en el medio yo le suelo hacer agujeros en el medio suelo hacer como tres filas de agujeros concéntricos y a veces el medio lo dejan sin agujerear yo lo hago por todo porque por el medio si no usas probo va a entrar un pelín de aire un poco más fresquito y yo noto un poquito que es más cómodo es más difícil que se queme pero a cambio sacrificas un poco de rendimiento pero vamos por todo yo lo hago por todo ¿Cuánta cantidad de agua pongo en la base? 2 de 2 del tubo Siguiente pregunta 2 de 2 del tubo es cuando vas a conseguir que no haya mucha restricción de agua no te cueste mover el volumen de agua de la base en principio nunca te va a subir hasta arriba si te subes más te puede subir agua a la manguera y demás 2 de 2 del tubo suele ser lo ideal los colorantes para cachimbas dan sabor tú eres el experto en colorantes como te gusta el colorante me gusta me gusta mucho aquí no hay hoy no hay que raro no dan sabor simplemente es algo estético pero ni influye en la fumada ni da sabor ni nada es totalmente igual solo que queda bonito hablamos de colorantes alimenticios o sea colorantes de los de marca de cachimbas o alimenticios no pongáis temperas ni nada de eso y si echáis yo que sé si os va la oye que ponéis en naranja de zafra o mierdas así os va a dar sabor evidentemente es como echarle menta y tal en fin vale si pongo alcohol en la base me emborracho el experto el experto en alcohol eres tú usted se ha hecho cuenta deberíamos llamar a Robert para esta pregunta que cabrón eeeh eeeh no intoxica aparte no yo consejo siempre fumar con agua normal y punto ponerle una botella de whisky en la base lo que más es un desperdicio que otra cosa además te va a hacer que te rasque mucho más en la garganta porque al mover el agua vas a conseguir que evapore un poquito no sé si es físico pero no que evapore un poco te va a rascar la garganta y te va a pegar un pelotazo de me quiero ir a casa no te va a emborrachar con lo cual el alcohol pues en la copita al lado y ya está o no bebáis que es malo y la disfrutas más como fumar eeeh eso es para mí esto la reservamos para un vídeo eeeh tipos de manguera la mía coge sabor mangueras hay dos tipos lavables y no lavables en general cuando estas de cuero y demás por dentro llevan una silicona para que sean lavables las no lavables son las que van sobre todo son las que van cogiendo sabor con el tiempo la gente que es muy tradi rollo GKL esta gente suele tener mangueras no lavables para un solo sabor al final se va pegando a la manguera y bueno les gusta el rollo lo ideal es manguera no lavable le echas agua un chorro de limón un chorro de bozca algo así vez en cuando la agitas bien la dejas secar y te quitan los sabores y dura mucho más tiempo las no lavables pues se estropean antes eeeh cuando pulgo mi cachimba se sube el agua por la cazoleta ¿por qué? porque le has echado mucha agua en la base y has soplado demasiado fuerte cuando soplas demasiado fuerte el agua es un líquido es un fluido y tiende a ir por el camino más fácil para salir de ahí entonces el camino más fácil es el tubo de dentro entonces si la chimba es pequeña y es de mucha agua y sopla fuerte pues va a salir por el tubo de arriba te va a inundar la cazoleta y va a estar gracioso soplará soplido con cuidado yo creo que la pregunta más repetida en meses WUKA o Stimulation eso va para mí pero yo a priori diría a mí me gusta más Stimulation a mí si yo por la mejor el sistema de 360 me gusta yo sabéis que somos muy fans de Stimulation aquí y a ver si me regalan una como te ha ruido ahí ¿con qué tabaco empiezo? he escuchado que el tabaco negro es muy fuerte pues empiezas con tabacos rubios los suyos empiezan con tabacos rubios de baja nicotina el alguaja puedes o sea siempre intentar cuando empieces a fumar con un té algo azucarado una Coca-Cola o algo para no marearte y y empezar con tabacos rubios por ejemplo tabacos tipo Haze incluso si queréis Premium Titanium son tabacos con menos carga de nicotina que te van a marear mucho menos entonces empezar con esos el tabaco negro hay que tener cuidado si vas a empezar con tabaco negro yo recomiendo empezar con algo tipo Zomo que son tabacos negros pero son más ligeritos siguiente preguntamiento ¿qué? ¿cuántos carbores pongo en la cazoleta? depende de la cazoleta depende del tabaco y depende del gestor otra pregunta a ver lo ideal con probos es usar dos carbones con dos carbones va a funcionar bien lo suyo es poner yo pongo tres pones tres ahora con frío yo pongo tres también con aluminio también depende del tabaco y de la cazoleta hay que poner tres poner cuatro también depende del tamaño de los carbones por ejemplo si usáis tipo flat pues cuatro carbones va muy bien así en puestos de canto o tres en general con tres cúbicos va a funcionar muy bien ¿y con un one smoke? con un one smoke pon uno porque se llama one y si vais a tener en una discoteca o algo así con el cubre y eso van a poner dos para ahorrar y porque no se fumaba tan poco pero bueno tres tres es la idea ¿y tú cuánto pones? yo pongo tres muy bien cuatro se me hace ya mucho carbón auto encendido o natural tacha esa pregunta de tomar por colombra no no la vamos a poner auto encendido no funciona caca para encender carbones naturales podéis usarlo ya está hemos hecho todas las preguntas madre mía vaya test vaya test así me gusta un minuto un minuto de vídeo un minuto de vídeo 15 de vídeo pues nada estas han sido las preguntas que habéis dejado en el stories de instagram de Fagón ¿cuál le sale? poned en comentarios más preguntas y así llamamos a Pinto respondiendo todas las preguntas que queráis la siguiente ronda las contestará todas Chechu a ver qué contesta pues nada suscribiros al canal daros la like comentarios hacer vuestras preguntas que el señor Pinto contestará todas y nada aquí tenéis otros vídeos relacionados que os van a gustar mucho y en su cara las suscripciones de Fagón si le preguntáis a Chechu por dónde pone el agua en la base es por donde esté la marca del cerco anterior pues nada chicos muchas gracias y nada más chau